Este día tiene dos elementos importantes que resaltar o dos enfoques. El primero es un espacio de reflexión del papel fundamental que desarrolla la mujer en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. Y el segundo elemento importante es recordar a todas aquellas mujeres que a través de la historia han tenido un papel protagónico por su liderazgo, por su compromiso y por su valentía para generar y ampliar espacios que ahora nosotros podemos ocupar en diferentes campos como la economía, la política, la ciencia, la cultura, entre otros. Estoy convencida de la igualdad entre los hombres y las mujeres por lo cual invito a todas las mujeres a empoderarnos de conseguir nuestras metas y nuestros objetivos en cualquier campo que nos apasione independientemente de aquellos considerados incluso de dominio masculino. En mi caso particular comentarles, yo soy física de profesión actualmente estoy estudiando un doctorado en ciencias de la tierra ambos campos fuertemente predominados por hombres en diferentes ámbitos y dimensiones que se pueda uno encontrar y decirles que ha sido un reto pero es también una satisfacción el hecho de poder compartir y contribuir al desarrollo de estos campos para poder primero que nada desarrollarme profesionalmente y personalmente pero también influir en las decisiones en algunos puntos para las nuevas generaciones que se puede con tenacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!